Sé que conoces esta imagen, si no la conoces es porque eres de la nueva escuela, porque para los de la vieja escuela como yo, en nuestros tiempos, sí, en nuestros tiempos, era lo que veíamos día a día cada vez que encendíamos la computadora. A muchos la verdad se le harán hostales a esta foto donde teníamos juegazos AAA, donde nos pasábamos horas birreando, y ese fue Windows XP, una de las muchas entregas que Microsoft nos hizo a través de 35 años. Pero la verdad no termina aquí, porque en pocos meses sale Windows 11, y qué mejor manera de echar para atrás y ver su evolución. Seguro que piensas que antes de Windows no existía sistema operativo, pero no, no es así. De hecho, es útil repasar la historia de MS2 antes de ir por las versiones individuales de Windows. Historia que lo convertiría en lo que es ahora un gigante tecnológico, acaparando la mayoría de un pastel tan grande como el de los sistemas operativos en computadoras. Todo comienza con IBM a finales de los 70s. IBM era una de las grandes compañías en el mundo. Eso sí, había entrado tarde al mercado de las computadoras personales. Al fin y al cabo, era una compañía con una cultura empresarial muy estricta, con una estructura que pues se movía lentamente para ser considerada tecnológica. Sabiendo que habían llegado tarde al mercado de las computadoras personales, emprenden muchos esfuerzos en poder acaparar una parte del mercado. Esto obviamente pues, necesitó delegar trabajos importantes en sus computadoras. Una parte de ese trabajo fue la necesidad de un sistema operativo por donde pudiesen correr sus programas. Es aquí donde entran Paul Allen y Bill Gates, fundadores de Microsoft. Una compañía recién fundada donde ya habían facturado millones por haber vendido medio millón de copias de Basic. En agosto de 1980, Paul y Bill se reúnen con los ejecutivos de IBM. Aunque los de IBM eran demasiado estrictos porque obligaban a firmar un acuerdo de confidencialidad aún antes de reunirse. Pero valientes, Paul y Bill aceptaron. En la reunión, Paul y Bill le prometieron a IBM desarrollarles lo que querían, ya saben, un sistema operativo. Aun cuando la verdad, no estaban del todo seguros de poder cumplir con lo prometido. Todo bien Ichidori, pues el 6 de noviembre de 1980, firman ese contrato exclusivo. Donde IBM le pagaría 430 mil dólares a Microsoft. Pero había una pequeña cláusula, ajá. Esa letra pequeña que a los bancos les gusta poner. Esta estipulada que Microsoft era permitida vender licencias del sistema operativo a otros fabricantes de computadoras. No exclusivamente a IBM. Y esto fue lo que catapultaría a Microsoft como un gigante tecnológico. Ahora podemos hablar del MC2. MC2 fue el sistema operativo principal para las PCs compatibles con IBM entre la década de los 80 y mediados de los 90. Y aunque este sistema operativo no fue hecho desde cero, es el más popular. Consistía en una consola por donde introducir comandos para realizar operaciones. Es decir, tenías que teclear los comandos de manera exacta para poder hacer las cosas. Esto era demasiado tedioso y consumía mucho tiempo. Es más, algunos comandos que se usaban en este sistema operativo aún siguen existiendo en el símbolo del sistema de Windows. Esto hacía que la curva de aprendizaje fuera tan empinada. Además, no era posible ejecutar operaciones paralelas. No podías ejecutar programas múltiples. Pero todo esto cambiaría con el lanzamiento de Windows 1.0 en 1985. Windows 1.0 hizo su debut en 1985 como un sistema operativo. Pero la verdad no fue un acontecimiento tan importante. A ver si quitamos de que fue el primer Windows lanzada. Porque fue nada más creado para envolver las funcionalidades del MC2 en una interfaz de usuario que fuese más fácil de navegar y de usar. Costaba 99 dólares e introducía elementos gráficos como iconos, menús de cascada, caja de diálogos. Además, podías ejecutar programas múltiples. Esta fue la primera apuesta por parte de Microsoft en la interfaz de usuario. Pero no en aquel tiempo para otras empresas. Apple ya había lanzado Lisa, la primera computadora comercial con interfaz gráfica y Xerox con Star. La primera interfaz gráfica en una computadora. Fue en estos años donde marca un punto de inflexión en la interacción humano-computador. Digamos así como una nueva rama de la ingeniería. La ingeniería de la interfaz. Un poco tiempo después de Windows 1.0, Microsoft lanza su versión en esteroides. Lista para competir en el Mr. Olympia, la 2.0. En esta versión incluía las primerísimas versiones de Word y Excel. Permitía la superposición de ventanas. La verdad es que es un punto favorable para los que les gusta el multitasking. Pasando a la siguiente versión, la Windows 3.0. El ajo de Windows vino con esta versión. Popularizándose por ser un sistema operativo para multitasking. Las personas de todo el mundo les empezó a gustar la idea de poder hacer múltiples tareas a la vez. Y para poner la cereza al pastel, fue el debut del juegazo solitario. Sí, ese juegazo donde nos pasábamos horas ordenando y distribuyendo cartas para ponerlas en orden. Con esta versión de Windows, los íconos y los gráficos soportaban 16 colores simultáneamente. A comparación de su versión anterior, que la verdad era muy monótona con 8 colores a la vez. Fue la primera versión exitosa de Microsoft Windows, porque además de todo lo mencionado anteriormente, captaron la atención de los desarrolladores de aplicaciones a desarrollar en este sistema operativo. Después de dos años del éxito por parte de la versión anterior, Microsoft anuncia la versión 3.1. Además, no dejes que 3.1 haga que pienses que fue una versión minoritaria. De hecho, en esta versión se dieron grandes cambios como por ejemplo, la habilidad de arrastrar y soltar iconos. El soporta muchas fuentes de texto para las aplicaciones de Windows, incluyendo icónicas fuentes como Arial, Times New Roma y Courier New. Además, se dio el debut de otro juegazo que muchos habrán recordado por el sentimiento del tilteo. Las buscaminas. A dos meses del lanzamiento, esta versión superó más de 3 millones de copias vendidas. Un año tan exitoso para Microsoft porque fueron catalogados como la compañía más innovadora en los Estados Unidos y como si fuera poco el logro, se convirtieron en el sistema operativo gráfico más usado. Presentado con una fuerte campaña de marketing usando la canción de los Rolling Stones, Start Me Up, es sin duda uno de los sistemas operativos más importantes de la historia, el Windows 95. Fue este sistema operativo un punto de inflexión para la era moderna de Windows, pavimentando los cimientos para las siguientes versiones de Windows. Y no son palabras en vano y ligeras, porque se despegó en todos los aspectos de sus versiones anteriores, funcionalidades como el menú de arranque y la barra de tareas que aún sigue persistiendo en Windows 10. Y como no, el icónico navegador Internet Explorer. Poco tiempo después de haber sacado Windows 95, sale Windows 98, que aunque no fue muy innovadora en muchos aspectos, introdujo mejoras en rendimiento en el hardware y software. Además, incluyó numerosas aplicaciones integradas en el sistema operativo. Finalmente, nos regaló uno de los fails más grandes de la historia, donde en pleno evento de presentación del sistema operativo, la computadora se tildea con el famosísimo pantallas azul. Eso es una tasa de trabajo en todos los días. Es plugar en, es va a decir, hey, I see you plugged in a nuevo dispositivo, y es va a montarar los autos adecuados. Y te verá que este escenario va a... ¡Oh! Pasando de un fail a otro, nos encontramos con Windows M.E., conocido por sus siglas Millennium Edition. No fue muy reconocido por la considerable cantidad de bugs que contenía. Este era como el relleno de una serie o de anime. Pero uno del malo, ¿eh? Porque nada más existía para ocupar este tiempo entre Windows 98 y Windows XP. Aunque eso sí, hay que reconocerlo. Incluyeron una funcionalidad que seguiría persistiendo, y es la de restaurar sistemas. Una funcionalidad que de seguro, a muchos nos habrá servido como santo grial cuando hacemos una cagada. Windows 2000, un sistema operativo que estaba diseñado para computadoras personales, y de servidores para negocios. La verdad es que no implementó características tan importantes que lo harían relevante. A excepción de haber implementado la funcionalidad de Hibernar. Ya saben, aún estamos en relleno. Ahora pasamos a lo que muchos consideramos como el mejor sistema operativo de la historia, ya sea por nostalgia o por otra cosa. Al ver ese fondo tan icónico para la cultura popular, solo nos recuerda de las horas que nos pasábamos jugando a sus juegos. El famosísimo pinball era el sistema operativo, entre comillas, perfecto, diseñado para la casa y para negocios. Era simple y fácil de usar, súper eficiente y completo, para que se pongan en contexto de su influencia. Basado en datos recolectados por NetMarketShare en 2020, estimaban que el 1.6 de todas las computadoras aún corrían con Windows XP. Esto es alrededor de 25.2 millones de computadoras utilizando un sistema operativo fuera de serie y obsoleto. Es más, tuvo que terminar de dar soporte en abril de 2014, casi 13 años desde que salió al mercado. Pasamos al Windows Vista, que muchos consideran como el Windows ME 2.0. Fue lanzado 5 años después de Windows XP. Este periodo fue el más largo en ese entonces en sacar versiones consecutivas de Windows. Sus cambios mayoritariamente fueron en diseños. Se adoptó un estilo más moderno, usando ventanas translúcidas en sus bordes. Para ser sincero, fue fuertemente criticado porque consumía muchos recursos computacionales. A ver, digamos que tuvo un mal timing porque las computadoras de ese entonces no eran tan potentes para ejecutar el sistema operativo de manera fluida. Si se habrán dado cuenta, verán cómo desde Windows XP se inicia un patrón en los Windows. Windows 7 salió para arreglar el desastre de Windows Vista. Es más, para algunos considerado como lo que Vista debió de ser. Es uno de los sistemas operativos más populares de toda la historia. Optimizó su uso de recursos, rediseñó varias aplicaciones, hizo más intuitivo su uso de diferencia de Vista, que la verdad era demasiado confuso. Para hacerlo más impresionante, tras sólo 8 horas de su anuncio, Windows 7 sobrepasó toda la demanda que Windows Vista tenía en sus primeras 17 semanas. Además, se convirtió en el producto con mayores reservas en la historia de Amazon. Su pico de usuario llegó en junio de 2015, teniendo una cuota de mercado de 60.98%. Fue el sucesor digno de Windows XP. Cumpléndose la maldición, Windows 8 fue lanzado en octubre de 2012. Hay que recordar que estábamos en el auge de los teléfonos móviles. Por lo tanto, Microsoft se vio obligado a rediseñar y pensar en el futuro de Windows. El cambio fue demasiado drástico porque eliminó la barra de inicio e hizo diseños de efectos planos para ventanas y bordes con color simple. Te preguntarás, ¿por qué tantos cambios, güey? Al parecer, Microsoft quería atacar fuertemente el mercado de los teléfonos móviles, buscando crear un sistema operativo compatible en diseño para los computadores y teléfonos. Se enfocaron tanto en crear una experiencia de usuario para los móviles olvidándose de su mercado principal, las computadoras de escritorio. Al final, ni en los dos mercados terminaron conquistando, porque ya saben, el que mucho abarca, poco aprieta. Muchos recordarán el hate que le tirábamos porque no era fácil de usar. A ver, ¿cómo es que te atreves a eliminar la barra de inicio? Poco tiempo después de haber sido abucheado con las críticas, Windows lanza la versión 8.1, donde trae nuevas actualizaciones, interfaz y diseño. Pero esto no sería una bomba hasta que llegaría a Windows 10. Limpiando todas las cagadas que hicieron con el 8, en 2015 se lanza Windows 10, sistema operativo que probablemente tengas tú, sí tú, el que está viendo el video. Algo bueno que hay que resaltar por parte de Microsoft es que permitieron a usuarios migrar de Windows 7 y 8.1 a esta versión totalmente gratuita. En este sistema operativo sí que aprendieron muchos de sus errores, porque esta vez armonizaron las experiencias de usuarios para varias plataformas. Además, se incluyó Cortano, un asistente virtual que al comienzo parecía todo un hype, donde te cuentaba chistes, te decía el clima, pero hay que ser sinceros, nadie lo usa. Esto no busca eclipsar el exitoso lanzamiento que tuvo esta versión, porque tras sólo 24 horas de haberse sido lanzado, ya había más de 14 millones de dispositivos corriéndolo. Podemos decir mucho de las características de esta versión, porque supuestamente esta sería la última versión de Windows, y ¿saben qué? Pues obvio que no lo será, porque será al finales de este año que se lanzará Windows 11. Windows 11, con un diseño centrado en el centro, jeje, voy a matar. Windows 11 viene con importantes cambios en diseños y funcionalidades, bordes redondeados, Microsoft Teams nativamente integrado, mejoras en el gaming, presets para multiventanas y aplicaciones Android en la tienda de Microsoft. Así como escuchaste, lo último es gracias a una colaboración entre Microsoft y Amazon, extendiendo todas las aplicaciones de Microsoft App Store en Windows 11. Y para todos los mortales, ¿cómo la instalamos? Bueno, primero lo técnico, es necesario contar con procesadores que soporten 64 bits, mínimo 4 GB de RAM, y lo más nuevo, una tarjeta TPM 2.0. Con esto deja figurativamente hablando un gran porcentaje de computadoras obsoletas, esa tostadora con la que jugabas el LOL desde hace años, probablemente no te corra Windows 11. Aunque las tarjetas TPM se hicieron muy popular últimamente debido a que proveen un módulo donde se guarden y procesen artefactos de seguridad como contraseñas, certificados, claves de encriptar, existen muchas computadoras que hoy en día no soportan una terminal para esta tarjeta. Así que si, si has comprado una computadora en tiempos recientes, lo más probable es que no tengas que preocuparte, pero si no, tendrás que actualizar el hardware, ya se puede respirar ese aire de la tecnología avanza a pasos agigantados. Para todos los entusiasmados por probar aires nuevos, buena suerte porque si tienen Windows 10 entonces podrán migrar gratis a este nuevo sistema operativo. Para los que les gusta reconocer patrones en todas las cosas, podrán haber notado un patrón. La calidad de las versiones importantes de Windows se ha ido intercalando con cada lanzamiento. ¿Crees que se cumplirá la maldición de este patrón? ¿O la romperán? Coméntalo allá abajito en la caja de comentarios. ¿Te emigrarás a Windows 11? También coméntalo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la siguiente abstracción.